En estos momentos está transitable, bien vos decías, esperan nevadas para el fin de semana, si bien la intensidad de las mismas se corrieron hacia el próximo jueves, va a nevar, está por cierto nevada a unos 5 o 10 centímetros en las zonas altas de la 40, con precipitaciones a partir del domingo hacia el miércoles y un descenso de temperatura bastante importante, lo que puede generar posible formación de hielo en la calzada, sobre todo hacia el domingo y lunes. Así que mucha precaución, la gente que este fin de semana va a necesitar por la ruta 40 y ya el clima se precipita bastante complejo hacia el fin de semana largo de jueves, viernes, sábado y domingo que tenemos, con una fuerte nevada el jueves, de acuerdo a los pronósticos, lo que va a repercutir mucho en el tráfico vehicular, considerando que también el flujo turístico va a incrementarse en la zona cordillera. Así que esta situación va a repercutir mucho en la transitabilidad, este fin de semana y el otro, ya metiéndonos en lo que es la temporada invernal, las tareas de despeje de nieve y prevención de hielo. Tuviste una primera reunión, ya que se vienen estas adversidades climáticas con diferentes instituciones, ¿no? Sí, sí, nos juntamos como todos los años previos a la temporada invernal con los organismos que formamos parte de lo que es el control y gestión de lo que es de las rutas, fue protección civil del municipio de Bariloche, del Bolsón no pudieron venir por cuestiones operativas, pero participó protección civil de la provincia, participó la policía de Río Negro, el cuerpo de seguridad de la policía y también el personal de Gendarmería Nacional de Bariloche y del Bolsón. Un poco para coordinar las cuestiones operativas nuestras, el organismo, y también las necesidades ante cortes de ruta, cómo se van a llevar adelante, cuestiones informacionales, de controles policiales, cuando se exige el uso de cadenas, dónde se van a establecer los cortes y de qué manera se van a llevar adelante ese aviso, ¿no? Porque es muy importante remarcar esto, ¿no? Que la aportación de cadenas es obligatoria, es decir, todos los vehículos que circulen en temporada invernal por las rutas nacionales de la provincia, tal 23, 40, también siendo para el sur o para el norte, tanto Neuquén como Chubut, deben tener las cadenas en el baúl del vehículo. Y se exigirá el uso cuando las condiciones climáticas lo ameriten, quiere decir, o mucho hielo o mucha nieve. Pero tienen que tenerlas porque en caso de exigirse haber un control policial, no lo van a dejar continuar con el viaje. Así que es un hábito y una cuestión de seguridad que la gente que se acerca a lugares donde hay nevadas, cortes heladas, tiene que empezar a considerarlo. Ya prepararse con anticipación antes de que lleguen las nevadas, entonces. Te quería preguntar, en relación al bacheo, tenemos como anticipo lo que fue el invierno duro del año pasado, la ruta 40 se vio muy afectada por el tránsito y por las altas nevadas. ¿Cómo está la situación hoy en día de la ruta 40, este tramo Bolsón-Bariloche? ¿Y si se planea algún mantenimiento en esta temporada invernal? Mirá, la situación mejoró considerablemente respecto a la temporada invernal pasada. Hubo muchas complicaciones con los pozos presentes en varios tramos del recorrido. A partir de eso se intervino con material en caliente, se hizo un carpetín en las zonas más afectadas. Y después se empezaron a hacer tareas de bacheo también con material en caliente en algunos sectores puntuales. Las tareas continuaron hasta la semana pasada y después por cuestiones climáticas se suspende y es muy complicado trabajar con material en caliente por las condiciones climáticas, tanto las nevadas como las heladas durante el invierno. Lo que sí se va a estar es haciendo acciones preventivas con material en frío, que no tiene el mismo efecto que material en caliente, pero se va a estar interviniendo. O sea, la transitabilidad mejoró mucho, quedan varios tramos, o sea, queda mucho por hacer. No es que está impecable la ruta, reconocemos la situación, pero no estamos trabajando para mejorarla, pero la gente que venga se va a encontrar con una ruta mucho más mejorada y con nuestro personal arriba trabajando para garantizar la transitabilidad. Bueno, sabemos que es una ruta donde también atraviesan muchos camiones con material pesado, que bueno, tienen también un tráfico internacional. ¿Se prevé de alguna manera cuando hay altas nevadas o precipitaciones y el pronóstico con respecto a esos vehículos pesados o simplemente las precauciones de siempre? Porque sabemos que son los que tal vez, o siempre se dice, son los que rompen la ruta, los grandes camiones. Sí, en realidad, a ver, la complicación de la transitabilidad se da no solo por los camiones, sino también por la tracción con cadenas y otras situaciones, ¿no? O sea, la restricción vehicular de camiones se va a llevar adelante en función de la seguridad de la ruta y no del peso o dimensión del vehículo. Es decir, lo que se está trabajando ahora, contando con la fuerza potencial, es la forma de multar a los vehículos que no llevan cadenas, multar a aquellos vehículos que cometen infracciones. Está circulado por varios medios un video de un camión de otra nacionalidad sobrepasando una línea amarilla en la plena ruta 40, con ese riesgo que implica, y no hubo sanción alguna. Entonces, se está trabajando, se va a hacer una intervención con el consulado de Chile a ver si se puede generar algún tipo de sanción a este tipo de camión en caso de ser de procedencia chilena, o si es de procedencia argentina, también, ¿no? Pero acá la ley permite regularlo de otra forma, no así que es un camión chileno. ¡Gracias! Gracias.